Como si se tratase de un challenge o de una broma macabra, cada día los comerciantes de Azuqueca se levantan preguntándose a quién le habrá tocado hoy. Pues esta madrugada, a las 3 de la mañana, le tocaba al Bar Diamante, muy próximo a la estación de Renfe, donde hace apenas cuatro días también robaban. Los ladrones accedían para hacerse con la recaudación de las máquinas de juego mediante la rotura de la verja y cristal, y reventaban las máquinas, el modus operan día habitual. Los propietarios esta mañana, tras recibir la visita de la Guardia Civil para el atestado, se afanaban en recoger cristales y reparar los daños, porque nuevamente tendrán que hacer de tripas corazón y abrir para poder trabajar honradamente un día más.